hola amigos de gt502 en la usa pues aquí estamos con otro así es que hoy estamos pintando vamos a pintar esto de acá, todo esto, todo esto, bueno de aquí hasta el fondo ya está pintado entonces pues ya hasta aquí vamos pintando esta es mi brocha, muchos utilizan la brocha así en este estilo, despuntado pero yo lo utilizo esta brocha cuadrada porque acá donde yo trabajo pues las paredes están de puro cedro entonces y el cedro viene del mismo tamaño de esto entonces pues cuando uno va pintando es como que si yo me llevara estas dos líneas así y pues entonces por eso mismo yo utilizo estas brochas comenzamos, veanlo es inmediante, así es que este yo sé que algunos de ustedes pues han visto mi video una vez yo estaba instalando estos pedacitos los acabaron entonces pues hoy nos tengo que pintar y si alguno de ustedes pues no sabe de que les estoy hablando vayan al video yo estoy instalando todos los pedacitos y pues ahí está todo como se cortaba, como se pega, como queda, como se clava y todo pues así mi gente, así es que espero que les guste este video ya pues de aquí para allá ya utilizamos esta este rolito es pequeñito bien bien cómodo entonces quitamos esto porque acá no bueno entra la brocha pero hay que estar que iba a depasarla en cambio con esta no con esta se le pone su se pone la pintura y ya pues como las maderas son bueno si quieren lo voy a enseñar pues como les estaba comentando acá siempre utilizo esta brocha bueno pues esta brocha es un poco ancho porque le digo lo voy a enseñar acá véanlo véanlo está a la anchura de esto bueno aquí es donde tengo que pintar ya de aquí arriba ya lo tengo pintado véanlo está a la misma anchura entonces por eso yo lo que yo hago pues es utilizar esta brocha hay muchos lo utilizan la brocha despuntada si es bueno es buena la brocha despuntada pero pero es como para hacer cortes adentro entonces pero como yo aquí donde trabajo pues este bueno así como estoy ahorita pues estoy pintando hacia afuera entonces pues me conviene usar eso ya cuando pinto adentro pues tengo la brocha así despuntada véanlo esto entra bien acá adentro entonces pues igual acá véanlo ya queda bien ya después ya solo pasarlo nada más así a la vuelta completo y así va quedando bueno este video lo estoy haciendo no es para los profesionales que tal vez hay personas que tal vez no saben cómo cómo pintar pues están empezando pues y pues a veces necesitan ideas cómo cómo hacerlo para que avanzan con el trabajo pues esta es la la manera de que puede ser uno más más fácil y rápido pues no complicarse porque a veces cuando uno pues no tiene esa idea esa experiencia pues uno se complica o dice pero cómo hago cómo hago para pintar estas maderitas así como la que estoy pintando acá entonces pero pero es fácil pintarlo así con esto con esto avanza bastante uno ya con esta pues hay que estar véanlo con esta hay que estar pasa y pasa hay que estar y y entonces pues chorrella mucho la pintura si queda bien pero se necesita más tiempo y no se va a pintar bien por lo mismo que veanlo veanlo dos dedos ya los tres dedos ya no ya no ya no ya no ya no ya no pasa veanlo entonces pues por eso utilizo esta con esta es más rápido veanlo veanlo y así va uno como les digo pues este video va especialmente para todas esas personas que son son principiantes o están comenzando pues no no tienen esa idea pues pues espero que les sirve y pues la verdad uno lo que lo que uno aprende uno lo que uno sabe pues hay que compartir con esas personas que tal vez lo necesitan más que uno entonces pues no ser esas como de esas personas envidiosos que que tal vez los pueden pero no lo enseñan para que para que no aprende otra persona siempre hay que hay que compartir las ideas como como hacerlo cuando uno uno está haciendo algo pues para que otras personas aprenden y así van teniendo más ideas más experiencia veanlo es rapidito y así va yendo avanzando uno por si al caso pues queda pintura así entonces y así va avanzando uno veanlo y así va quedando y va pintando bien como logran observar no se ve chorreado no se ve que esté goteando las esquinas igual acá les voy a enseñar acá donde donde yo ya ya pinté veanlo esta está pintado ya lo pinté o sea vengo desde allá todo esto vengo pintando y no se ve y no se ve que esté chorreado veanlo veanlo está pintado esta todo esto todo lo que se ve este lado de adentro ahora el lado de aquí atrás pues todavía me falta igual tengo que utilizarlo como logran observar acá veanlo no se si logran observar aquí veanlo esta no está pintado esta otra y así está pues todo esto hay que pintarlo pero como logran observar no se ve chorreado es una una pintura que 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 cuando seca pues bueno no echarle mucho porque hay muchos que también exageran cuando cuando están pintando pues le tiran bastante después ya se anda chorreando veanlo como es esta acá ahorita pues ya son las 12 y esto es lo que lo que voy haciendo hasta allá voy por la esquina por la zeta así es es que saludito mi gente cada uno de ustedes espero que les sirva este video si eres principiante ahora si eres profesional pues no me critiquen porque al igual pues cada persona tiene su forma de trabajar y sabe como trabaja entonces pues así es lo que lo que yo comparto con ustedes todas esas personas que están empezando pues así que saluditos y bendiciones este es un pequeño tutorial que les estoy enseñando no todos hacen eso de enseñarles como se trabaja o como se hace para que avance pero yo pues cualquier duda dejan sus comentarios es igual como implantación y todo eso pues pintura o como lavar el patio de madera también les voy a enseñar un poco yo esto lo hice el día domingo hasta bueno yo lo hice todo esto pero aquí está pintado de acá yo lo hice todo esto y pues así se ve mi gente entonces y todo esto estas barandillas que se ve acá hay que pintarlo y así es que cualquier duda lo que necesitan saber pues déjame saber en sus comentarios pues yo aquí con gusto les voy a estar respondiendo como se hace que el líquido es bueno para limpiar como se limpia para que quede bien para que no quede rayado la madera así es que saludos mi gente espero que se la estén pasando súper bien allá donde quiera que se encuentren hasta el próximo video aquí pues como siempre GT502 en la USA